¡Muy buenas familia! En este vídeo por fin viene Miriam a Grecia, nos reunimos de nuevo y visitamos lo más bonito que dicen de todo Atenas. Espectacular ciudad sin ninguna duda y con lo que tenéis que visitar sin falta en la pedazo capital y referente a nivel mundial de ciudad histórica. Y familia, este es uno de los mejores parkings que hay en la parte, por así decirlo, este de Atenas. Es un parking que es un parking en batería, tranquilito al lado de un parque, que os lo dejaré en ParFornay como siempre. Que durante el día sí que está un poco lleno pero ahora está súper tranquilo y teniendo en cuenta que en Atenas casi todos los parkings son de paso de vehículos, o sea, de calle normal y corriente, tener un sitio así donde no pasan tantos coches es perfecto. Y estoy súper tranquilo, encima llueve, con lo cual los mismos comentarios que había negativo del sitio es que hacían fiesta los jóvenes, que lo dudo en estas fechas y lo dudo lloviendo. O sea que he acertado un montón. Ya os contaré mañana pero pinta tremendo el sitio. Ojo al panorama de la que está cayendo. Pero bueno, se ve que es solo un ratito. Según el tiempo, yo me voy a mi camita. Aquí bien a gustito, bien al cubierto. Aquí no va a entrar nada de agua. Nada, nada, nada. Y a ver alguna serie de descansar. Este temporal la verdad que la está liando por todo Grecia. Pero aquí ya os digo que no ha estado lloviendo casi nada. Iba a llover a la fuerte y teóricamente dentro de una media horita, horita para llover. Pero ahora está cayendo una guapa con relámpagos, truenos. Pero bueno. Van life. O tapones. O con calma a que me duerma. Hasta mañana, guacuminos. Mira, de aquí al lado estamos aparcados. Que esta es la parte de la playa de Glifada, que es el puerto y todo. Yo estoy aparcado ahí detrás, donde hay 40 familias de gatos. Porque debe haber como una casa para gatos. Porque hay 200.000. Pero en el sitio está súper bien. Súper tranquilo. Me han dicho una pareja, un matrimonio de Austria, austriacos, que han dormido súper bien hoy. Y nada, a ello vamos. Ahora os lo enseñaré. Pero la verdad que es muy chulo y parece muy tranquilito y como alejado. Lo que para venir por aquí, la pendiente y las calles estrechas... Si tenéis una de más de 6 metros, os ir con ojo, porque he ido justo, justo, justo. Pero bueno, ahora os lo enseño el sitio. Pero en la costa, la playita que hay aquí, ahora en temporada baja, es espectacular. ¿Y esto lo que pueden ser duchas? No, cambiadores. Y el parking es ahí. Ahí tengo la camper yo. No entro hasta aquí, pero podría entrar, pero allí es que estamos súper tranquilos y súper llanos. Este es el parking donde dormiremos hoy súper tranquilos. Porque arriba hay una carretera, pero aquí está súper tranquilos. Qué lujo encontrar sitios así. Mira, familia, muy cerca del parking está esto para entrenar CrossFit. Hostia, está chulo, ¿eh? Está completo. Street Workout Fitness. Hacen clases dirigidas, pero también aquí supongo que podrás entrenar sin problema. Mira la material. Para hacer dos minanas y todo. Está súper completo. Y esto está. Mirad este campo de básquet también. Que el campo de básquet está cerrado, pero está la valla rota. Y ayer vi mucha gente cuando básqueto aquí. Me vengo a jugar a básquet. Si me dijeran algo, pues obviamente me iré. Pero que siempre es que eso está al lado del mar. Y habéis visto que hay gasolineras baratas con la aplicación Fuel.gr. Que me recomendaron mis amigos de Van 4 Forlant. Y casi todas las gasolineras tienen para llenar agua. O sea que aprovechar y llenar agua las gasolineras. Que es buen flujo y sale rápido. Tipo importante. Lo digo que la gente en Grecia es una locura. Es que estaba llenando el diesel. No os he dicho donde la aplicación está económica. Fue el .gr. A 1.5 o 9. Bueno, lo dejaré en foto. Y le digo si podía llenar agua. Y me decía que no sabía hablar inglés. Y le he dicho a Water. Entonces me ha venido Marreo como una regadera. Y le he dicho, no, no. Le enseña la manguera. Y el chico al final de todo de llenar. Coge y me trae el móvil. Pensaba que era el traductor. Y no. Era que me estaba siguiendo en Instagram. Qué gente mamá. Y ahora comprar en Livel. Empezamos en Livel. Y os cuento si veo alguna cosa interesante. ¿Vale? Familia, familia, familia. Quitando estas verduritas que compramos ayer. Y estas. Oye, no están nada mal. Que es leche, los fermentos lácticos, chocolate, el asado y el aroma a vainilla. Y compré también ñoquis. Y bueno, verduritas que hay por aquí. Obviamente tenemos que tirar de bolsas de biodegradables de plástico. Las son bio. Con lo cual me sirven también para las cacas de odin. O sea que no es tirado a la basura. Parmechano relleno. Ya que compramos grana pedano. Y quiero probar los otros dos que quedan. Italia. No es muy griego. Pero bueno. Pollito griego. Esto es 97% carne. Sí que es verdad que lleva derivados. Que los derivados de animales... Pellan muy poquito. Y no lleva azúcar ni nada. Está bien. Pollito, huevos, pasta sin gluten, salmoncito para esta noche. Pan de centeno con masa madre. El único que no lleva trigo de todo Lidl. Lechuguita, grotes de soja, carne picada y doraditas. Y estas salchichas que son las mejores salchichas que proban todo el maldito viaje. Es 97% salchicha. Y luego lleva ingredientes. Pero nada desagradable. Y están espectacularmente buenísimas. Mirad lo grande que es Atenas. Así que es enorme. Allí tenemos el Parthenon donde iremos mañana. Y mirad a quién me encuentro. ¡Uy! Ahí va. Vengo de Barcelona caminando. ¿Qué has hecho? Camino a Santiago. Llevo... Sí, unas cuantas meses, semanas, viniendo. Ha llegado. Y aquí podéis subir hasta aquí, que está a petar. Pero a las 7 y media de la tarde que atardece o por la mañana, me han dicho que son una de las mejores vistas. Y esto es el Monte Lincabeto. Hoy me voy al Parthenon solo porque Miriam no lo quiere ver si... Ya estamos despiertitos. A las 8 para... Hemos reservado entradas 9 en el Parthenon. Hemos pasado al pobrecito de Lodín que no puede venir. Y vamos de camino para allí que hay 40 minutos desde aquí. El sitio de Pernocta... A ver, partid yo creo que de la una, súper tranquilo, hasta la una, una de ruido, que ha sido una locura. Espero que te de dormir en ciudades. O sea que el próximo clip ya será, si Dios quiere, los dioses griegos quieren, en el Parthenon. Y después de un poco de velocidad, que sí, que no encontramos la entrada. No encontraba. Aquí tenemos el Teatro de Dionisio. Y ahora vamos a ver las otras cositas, que ya está a petar a las 9. Nino, Nino. Toda la gente. Madre mía, estos... Y estos, los propilios, que es la entrada. Toda la zona de arriba. La parte de abajo es más mancha que la parte de arriba. Así da la sensación de que es más alto de lo que es. Y desde aquí, otra visión del Parthenon. Y justo al lado tenemos la erección, que esta erección tiene la historia de pozos, ya veréis, los pilares que son famosos. Y es a dos niveles. Está creado a dos niveles, como podéis ver. Y desde el otro lado, por cierto, la entrada ha costado 30 euros. Y esto es el Parthenon y... El Parthenon, señor. Y la verdad, de los ciertos marcos, se va a subir un teo y coger horas temprano. Ocho o nueve, pues si no, se os va a petar todo esto. Y esto es el Templo Olímpico de Zeus. Y la entrada está por aquí, que es la entrada pagando 30 euros en vez de 20, que es la general solo de Parthenon. Tendrán todas estas cositas, que están muy bien. Te entra la escuela, te entra la biblioteca de Adriano, tendrán muchas cositas. Y, enana, ¿qué audio guía hemos utilizado? ¿Qué audio guía hemos utilizado por internet? A ver, que me lo archivo es un momento. Viator. Viator. Es una audio guía que os ponéis por internet y tenéis... Mapa y tirando puntitos y vas, bueno, mirando un poco lo importante del sitio. Pero pasando por al lado de los guías, que eran en español, decíamos más o menos lo mismo. Así que, bueno. O sea, que si os queréis ahorrar la audio guía, la tenéis en audio viator. Que esta tarde hemos cogido un free tour, porque sí que nos... Queremos saber un poco más de historia del lugar y que nos cuenten bien las cosas. Pero dentro de Acrópolis, que ya pagas dinero por eso, pues bueno, hemos salido del paso. Y aquí tenemos que están reformando, manteniendo que no se caigan los pilares. Y es realmente esta parte de aquí. Y la verdad que es bastante llamativo, ¿eh? Todos los pilares enteros, enteros, enteros. ¿Dónde estamos, señorita? En los jardines botánicos de Atenas, que es el pulmón verde de la ciudad. Y aquí no está Tutijeto, lo dejamos en las bolomitas. Aquí hay... No hay patitos blanquitos con morro. No hay patitos, no hay patitos, no hay patitos, no hay patitos. Y ya hemos comido. Y ahora ya vamos los tres, ¿no? Con gorra. A hacer el free walk. Free tour. Free walk. Y luego... No, es free walk, realmente, porque es un free tour walk. Free walk tour. Free walk tour. 2023. Y luego nos dejamos muchas cosas por visitar, que no teníamos pensadas. Pero con la entrada combinada hay muchas cosas que entran. Y que queremos visitar mañana. Y cosas que no nos han dado tiempo esta mañana. Yo pensaba que me iban a dar tiempo a visitar cuatro cosas. Y hemos visitado tres porque son enormes y están muy lejos entre ellas. Y Atenas es enorme. Con lo cual, mañana no es posible que vayamos a pernoctar a otro sitio más tranquilo. Y mañana acabemos de visitar los sitios chulos aquí. ¿Dónde estamos, señorita? Estaba haciendo un frito. Estaba haciendo la maja. Con Elena. Con Guru Walk lo hemos buscado. Era de los pocos sitios que estaba disponible a estas alturas. Y la verdad, de momento, oye, interesante. Va a aprender cositas, ¿eh? Vamos a seguir y os contamos las curiosidades. La verdad que si solo venís al Parthenon, 20 euros parece caro, pero 30 euros. Todas estas atracciones. Os estaba comentando Miriam y yo porque nos vamos tornando porque Odin no puede entrar. Está muy bien de precio todo. Porque al final está sentando como a 4, 5, 6, 7 sitios. Y por 30 euros dentro lo que cabe. El panorama de todo lo que hay para visitar. La verdad está bastante bien. Bastante, bastante bien. Y es chulo y hay historia. Y os podéis tirar horas y horas aquí, ¿eh? Porque hay historia, anécdota. Está bastante chulo. Mirad, estamos con la guía aquí. En el Estadio Panathinaico. Y mirad lo espectacular que es. Y lo grande que es. Antes se hicieron los Juegos Panathinaicos. Antes de los Juegos Olímpicos. Y cuando se volvió a hacer la maratón ya moderna. Que fue en 1886, no lo equivoco. El que ganó la maratón fue un pastor de cabras. Qué chulo. Hoy vamos a ir en metro a Tenas. Hemos aparcado una hora y media andando y estaba demasiado lejos. Y nos llevamos a Odin. Así que le hemos metido aquí con el bozal. Ahorita le gusta mucho. Porque ayer le preguntamos a unos policías si podíamos viajar con el perro. Porque no pone nada en ningún sitio. Y entonces... No, pone que no se puede directamente. Sí, pone que no se puede. Pero realmente pone en transportín. Sí, entonces un perro grande no lo vas a llevar en transportín. Entonces preguntamos si podíamos llevarlo en bozal. La policía nos dijo que... Entonces nos tomamos la palabra, ¿no? Al final, bueno... Entonces, nada. Nos ha costado dos... 40 euros. No, dos... Dos diez cada viaje. Hemos pillado ida y vuelta. O sea, por dos diez ida y vuelta. No, creo que dos diez. Sí, cuatro euros... Sí, sí, sí. ¿Así? Ah, cuatro... Sí, cuatro sesenta los dos. O sea, dos veinte. Así que guay. Y aquí estamos al alto del monte Filopapo, que nada, son diez metros subidos. Y tenemos que ir a estas pistas. Está chulo, ¿no, señorita? Antes de ayer estuvimos allí, ayer fuimos aquí, pues allá tomaban el franco, ¿no? Tercer monte. Monte Alicabetus. Dentro del monte Filopapo está la prisión de Sócrates. Sócrates, gran filósofo, que lo podéis conocer, basaba sus creencias en decir que a través de la ignorancia, es decir, de las preguntas y respuestas a lo que te crees ignorante, era el momento de aprender y de tener sabiduría. Entonces, a través de esas preguntas y esas respuestas, pues conseguías esa sabiduría. Su discípulo era Platón y de plantón era Aristóteles. Y a Sócrates lo condenaron, entre otras cosas, era porque enseñaba a jóvenes, iba en contra de las creencias de los dioses... Agnóstico... Fue en contra un poco de quien dirigía todo a las creencias de los dioses, entonces lo condenaron en esta cárcel, lo podríamos llamar, a para que se muriera. Pensaba que era un poco la rebeldía y como que era un poco, al final, lo que criticaba la política, criticaba la gracia política. Y enseñaban parques a jóvenes, entonces como que los dios, o sea, les cambiaba la mente y les hacía pensar, entonces eso no gustaba en esa época. Y al final lo condenaron por desorden público, justamente por eso, por desequilibrar las mentes jóvenes y tener una visión, un punto de vista, una manera de pensar totalmente en contra de la política actual. Y tenían miedo, y entonces al tener miedo, pues dijeron, pues tenemos que cerrar aquí, porque si no se nos van a arreglar. Él escribió muchísimos libros de filosofía... Como 31 libros, en total. Y él es como que al final sí que pudo dar a conocer todo esto. Se tuvieron que cagar a... bueno, a encarcelar y cargar a grandes pensadores, porque si no se venía una fuerte y así querían cortar un poco lo que podía venir en el futuro, aunque luego al final vino. Pero la clase política tenía miedo de que el pueblo se rebelara y lo encerraron aquí. Y es que estas cuevas de aquí, que se encargaron, y se utilizan también como para guardar anticuarios en la Segunda Guerra Mundial. Estamos dentro del Ágora Romana, que es otra de las entradas que tenemos con lo que hemos acogido para entrar en Parthenon y entrar en todo lo demás, en Acrópolis. Esta era una plaza que se venía a comprar, era rollo un mercado o plazo central, y venía la gente a hacer sus compras. La verdad es que está bastante derruido, queda poquita cosa, pero bueno, está chula la entrada que tenéis allí al fondo, por donde entras, la entrada principal. Y aquí está toda la plaza que voy a seguir viendo. Os presento al templo de Festo, el mejor conservado de todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Ha sido el que menos ha estado dañado por todo lo que ha pasado aquí en Atenas. Y este lo hicieron, o sea, Festo es el dios de los herreros, y entonces fue como una ofrenda que le hicieron para venerarlo. No se sabe muy bien quién lo diseñó, quién es su arquitecto, pero bueno, lo hicieron. La verdad es que está en muy buen estado, y no hace falta imaginarnos como todas las otras cositas que hemos ido viendo, porque este está muy muy bien, la verdad. Os presento a la estora de Átalo. Esto fue un encargo, bueno, un regalo del rey Átalo, que lo hizo como ofrenda a la ciudad, porque estudió aquí. Y esto es una reconstrucción, y todas estas eran construidas de mármol. Nos explicó ayer la guía que hay una zona de Grecia, que está a 35 kilómetros más o menos de Atenas, que tiene mármol. Entonces de ahí lo sacaban y lo traen hacia aquí. Y todas estas estructuras están hechas de mármol, y como veis tienen como separaciones, lo hacen por bloques. Y normalmente lo hacen más estrecho en la punta y más gordito aquí, para que parezca como más esbelto todo. Y nada, es enorme, pero esta es una reconstrucción que hicieron unos arquitectos estadounidenses. Toa de Átalo, aquí donde me encuentro, también fue donde condenaron a Sócrates, porque era un punto de encuentro donde los políticos discutían. Y os quiero contar una curiosidad, porque hay muchas estatuas, ¿vale? Veréis que muchas los genitales no se... o sea, se dejaban, ¿no? Sí que es verdad que por tema de vandalismo, a medida que pasaban los años, la gente lo cortaba. Pero los penes... no sé si esto me dejará YouTube subirlo, pero bueno. Los genitales masculinos muchas veces se pintaban en las casas, porque era una forma de llamar a la abundancia de la casa, ¿no? Entonces, los juegos también tema... no juegos olímpicos, sino todos los juegos deportivos se hacían desnudos, porque no era un tema tabú el cuerpo humano, ¿no? Entonces, los hombres lo hacían desnudos también, porque una vez una mujer se coló en los juegos, y para ver que eran hombres los únicos que participaban en este tipo de eventos deportivos, lo hacían completamente desnudos. Y entonces el pene era como una forma de abundancia, muy bueno, y de fertilidad y demás, ¿no? Pero, en verdad, todas las esculturas sí que es verdad que esta no, pero hay muchas aquí expuestas que están completamente desnudos. Y ahora hemos llegado a la Biblioteca de Adriano, que es lo último que haremos junto con el Mercado de Monastery y Kiflea Market, que es el mercado donde los domingos es un poco especial, porque es como Mercado de Pulgas, de la ciudad, pero hay un poco de todo, y está justo aquí, enfrente, y luego queremos ir a comer a un restaurante, se llama Atitamos, que es comida típica cretense, de Creta, y es como uno de los mejores valorados de todo Atenas. Ya os enseñé lo que es la Biblioteca de Adriano, que es lo último que visitaremos, y es lo último que entra con el ticket de conjunto, que no tenéis que hacer cola, os saltáis la cola, y es que las colas son bastante importantes en esta zona, y en cada atracción tenéis que hacer bastante cola, es una manera de evitarlas. Y aquí tenéis la parte de las ruinas, que está detrás de lo que es la biblioteca. Como no, todo el mármol de Atenas Utrallán de un mismo puerto marítimo, que es una pasada, y mirad allí, al fondo, qué bonito, esa fachada, que obviamente se está cayendo, por eso tienen que remodelarla, pero es muy bonita. Realmente casi todo, casi todas las atracciones de aquí, desde fuera casi todas las podéis ver, pero ya os digo, por 30 euros todas las atracciones están bien, si vais a estar todas las demás atracciones. Si vais a pagar 20 solo por el parte no, no os va a salir caro, pero si no, os saldrá a cuenta. Aquí estamos. Y aquí estamos, pero a ti estamos. Es comida cretense, con un 4,7 de 5.000 valoraciones, es decir, pinta bien. Tienen platos recomendados del día, que es la moussaka y un cordero, así que seguramente que hayan esas cosas. Y unos rojos de arroz también. Pero tienen también ensaladas griegas, obviamente, pero comida como típica de aquí, así que vamos a probar. Y mirad, si queréis ver, un poquito menú, podéis pausarlo. Y tienen lo típico de comida cretense, comida de Grecia. Es una burrada, ¿eh? Y los precios ya ves que son muy asequibles. ¿Cómo se llama esto? ¿Eso es en alemán? Eso sí. Moussaka y pan de pizza, esto no falla. ¡Vamos a comer! Y entramos por ahí, y aquí tenéis al complejo del pueblo de Moren, el envase que es precioso, no queda tan bonito. ¡Al complejo! Este recuerdo un poco a Marruecos, ¿no? Color todo de arcilla. Es muy bonito, o sea, lo tienen todo muy cuidado. No destaca ninguna casa frente a otra. De mismo color, lo único en la andamia aquel. Pero a qué pasada de lugar, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!